No, no hay un articulado dentro de la ley de bases y de la reglamentación que viene del gobierno en favor de los trabajadores. Digo, hablamos del periodo de prueba, lo amplían, hablamos de la indemnización, la bajan, entonces no encontrás, o sea, la pregunta es simple de contestar, no es un gobierno pro trabajador, pero sí me parece que hay que empezar a buscar la responsabilidad también dentro de los legisladores, ¿no? O sea, la CGT se le pide mucho a la CGT, se le pide que la CGT vaya a la calle, se le pide a la CGT que haga paros, la CGT ya hizo paros. Ahora, la responsabilidad política de quién tiene que realmente ponerle freno a esto son los legisladores, para eso se hizo el Congreso, para eso se hizo la justicia. Vos fijate qué casualidad, o mejor dicho, no es casualidad que cada vez que quieren tocar la ley de asociaciones sindicales o la ley de contratos de trabajo, la justicia dice, esto no, o sea, esto es inconstitucional, esto es ilegal. O sea, ahí me parece que un avance del poder político conjunto sobre los trabajadores y después nadie se hace cargo y le echa la culpa al gobierno de turno, ¿no? Rodrigo, bueno, mencionando esto que tiene que ver con la propuesta de la creación de este fondo, digamos, que puede llegar a ser, digamos, la supresión, podríamos decir, de lo que es la indemnización, como por ejemplo, utilizan trabajadores del sector de la UOCRA. ¿Crees que es posible eso a la larga en algún momento? Yo creo que en comercio no, creo que comparan con el tema de la UOCRA y me parece que la UOCRA, la mayoría del personal que genera la UOCRA es en obra pública y cuando ya se hacen las licitaciones, ¿quién cree que pagan el fondo ese? ¿Que lo paga el empresariado? No, no lo paga el empresario, ya está incorporado en los costos de la obra pública a los fondos de desempleo. Entonces me parece que no se pueden comparar, me parece que se comparan, no sé, pato con gallinas, ¿viste? O sea, no tiene nada que ver. El fundamento que da, digamos, este gobierno nacional es que esta reforma laboral va a generar nuevos puestos de trabajo. Nunca una reforma laboral genera puestos de trabajo, o sea, lo que genera puestos de trabajo es si la economía funciona o no funciona. ¿Esta reforma laboral viene a responder y a beneficiar a los sectores patronales, a los empresarios solamente? No, vienen a... Esto, las reformas laborales vienen asociadas al RICI, ¿no? Esos se imaginan grandes capitales extranjeros que vengan y hagan extracciones de recursos, no tienen acuerdos de entrada, de aranceles de entrada, no tienen aranceles de salida, genera una mano de obra barata. Este es el objetivo, pero no está, nadie está pensando en el almacenero, en el... Eso que se dice muchas veces de que el empleado pone el riesgo del capital del trabajo del pequeño, yo no te puedo garantizar que yo muchas veces no lo veo acá.